Es un edificio, bueno, primero que nada, pues es la casa de todos los chihuahuenses, güey. Es tan emblemático, pues, que ahí Benito Juárez, este, programó ante, ante toda, ante la nación, mandó su mensaje que cuando el último día que él quisiera retirarse, como funciona lo que decía, es el último escaño, ¿no? En un puesto de elección popular y ser designado regidor, ¿no? El último de los regidores en el ayuntamiento de Chihuahua. Entonces, pues, imagínate de por sí todo lo que conlleva la ciudad de Chihuahua en temas históricos, pero nunca en mi vida pública me hubiera tocado ver una boda, y me encantaría que me taparan la boca, una boda que se realizara en el Salón 12 de Octubre. Más por lo emblemático, aparte, que se le perdona al presidente que le den las cartas, ¿no? Y el poder para poder casar, pero que lo utilice para casar a un funcionario, güey. Así es. A un funcionario. Repetimos para que quede claro, no nos llaman... Director jurídico en el ayuntamiento. No nos llama la atención que sea el alcalde el que oficie la boda. Repetimos para que quede claro, eso es muy común, es normal. Él tiene poder para casarte, y si tienes amistad con él, le puedes pedir el favor y órale. Claro, qué chingón. Pero cuando oficia una boda el alcalde en turno, pues va hacia el salón, o a la casa, o a donde sea el evento. Que casas a un funcionario público en un salón tan histórico y emblemático para los chihuahuenses como el 12 de Octubre, eso sí nos pareció, bueno, sin ponerle calificativo, pero no tiene precedente. Entonces, ayer bromeamos con eso, que si tienes algún evento, pues que le digas. Oye, oye, Toño, sí, ¿no? Pues para que todos y cada uno podamos solicitar el 12 de Octubre, pues para hacer nuestras diferentes, desde chicharronadas, wey, piscadas, carne asada. Un asadito de puerco ahí. Un asadito de puerco. Ya ves que también va a empezar a haber diferente tipo de paquetes que Orlando Villalobos ahí los va a posicionar, desde para las piñatas, cabrón. Baby shower, shower. Oye, pero nosotros... Graduaciones. Graduaciones. Graduaciones, o si no, este también, pues ya el último de las bodas, ¿no? Que el paquete más cabrón es el José José, que ahí gobernación, ¿no? No entra, ahí la puedes amanecer, cabrón. Ahí la puedes amanecer. Nosotros, este, realmente, ahí tienes el archivo, mi querido productor. Nosotros, este, no nos alcanzó el tiempo para ir a que nos recibieran, nos hallaran de recibida una solicitud. Mañana esperamos hacerlo. Es que había fila, había fila. Había muchísima gente para platicar con el alcalde. No nos dio tiempo por eso, ¿verdad? Estaba la fila muy larga. Unos a lo mejor querían boletos de la golondrina, no sé. Otros ya querían apartar el evento. El evento. Oye, es que se saturó, se está saturando ahí para que se corra la bós, cabrón, no. Pero bueno, aquí les vamos a presentar, este, la solicitud que vamos a hacer mañana formalmente. No sé si quieras, este, ir de traje o vamos con la camisa. Miren. No, yo creo que, no, no vale la pena, no. No, no más hay que ser, carnal. Hay que parecer. Hay que parecer. Apreciable don señor presidente Marco Bonilla, trabajo sin grilla. Trabajo sin grilla. Presente. Fue para nosotros una sorpresa ver la noticia del día viernes 11 de noviembre, donde usted ofició la ceremonia matrimonial de uno de sus funcionarios de la presidencia municipal en el importante, histórico y emblemático salón 12 de octubre dentro del mismo palacio municipal. Ver a un alcalde oficiar una boda civil es relativamente común, esa no fue la sorpresa, pero que esa ceremonia privada se llevara a cabo en tan importante recinto de todos los chihuahuenses fue lo que nos pareció sin precedente. Una boda, con fiesta o sin fiesta, es un evento particular y muy personal, para lo cual se pensaría que es muy poco probable que alguien autorice llevarla a cabo en esos espacios públicos de sumo respeto para la sociedad chihuahuense y más aún en día y hora hábiles, o sea, laborables. Por tal motivo, después de la sorpresa nos invadió el gusto. Tan solo de imaginar los eventos particulares que los suscritos quisiéramos llevar a cabo en tan honorable recinto. Sabiendo que su gobierno, alcalde Bonilla, no es de privilegios, ni de gente VIP, ni de distinción de clases, estamos seguros que ese tipo de honores no serán solo para los funcionarios públicos, sino que ahora que usted sentó precedente de que no es imposible que los chihuahuenses celebremos ahí nuestras fiestas privadas, con respeto. Solicitamos por medio de la presente, nos reserva un par de fechas de este diciembre de 2022 para los siguientes eventos personales. Sí. Primero, la posada del punto G de la política, y segundo, el chaguar de una hermana de Toño que se casará el año próximo. Así es. Agradecidos de antemano y a la espera de que se nos confirmen las fechas disponibles, quedamos de usted atentamente los pseudo comunicadores, Fernando Villarreal y Toño Piñón. Sí, fíjate que... ¡Bravo! Oye, excelente, nada más que faltó ahí. Ya me localizaron, tengo dos prospectos también de eventos, celebrar una piñata para unos niños de ya de la Colonia 11 de Febrero. Hay que agregarla. Y otra de acá de la Nuevo Triunfo, que también quieren porque se graduó a una de las niñas, entonces hacerle también el evento ahí, para que de una vez... Sí, le agregamos a la... Sí, claro. Sí, le podemos agregar.